Buenas noches, ya ha cambiado el tiempo. Tenemos frente frío que deja precipitaciones en muchos puntos del país. La precipitación va ganando fuerza y toda la masa de aire muy activa que viene detrás va a seguir dejando precipitaciones durante la jornada de mañana. Hablamos de lluvias que pueden ser fuertes, acompañadas de tormenta, incluso granizo y las nevadas que van bajando de cota. De momento comenzamos con lluvias, con precipitaciones que han afectado sobre todo el cuadrante noroeste peninsular. Se va animando la cosa durante la tarde. La lluvia ha ido afectando Galicia, todo el Cantábrico, Castilla y León, Comunidad de Madrid. Han empezado, como decíamos, las precipitaciones en forma de nieve a caer cada vez en cotas más bajas. La primera fotografía, de hecho, nos llega desde un punto situado a 1.150 metros de altura, desde Barbadillo de Herreros en Burgos. Pueden ver cómo nieva de forma débil, una imagen que nos enviaba Mario Rey. Hay nieve más cuantiosa en el puerto de Pajares, en el principal de Asturias, fotografía de Alfonso Tomás. Y lluvias en cotas más bajas, que como han sido así intermitentes, se veían algunos arcoiris. Por ejemplo, en Llanes, también en Asturias, fotografía en este caso de Ricardo. Llovía en Ávara del Paz, en Cantabria, imagen de Guillermo. También llegaba al frente a Cáceres, ha llovido en buena parte de Extremadura. Fotografía de domingo y la última de la niebla, que ha vuelto a hacer acto de presencia esta mañana en muchos puntos interiores, desde el monasterio de Montserrat, en Barcelona. Imagen de Xavi. Bueno, pues con la evolución de imágenes del satélite Meteosat y el radar podemos comprobar esas precipitaciones que afectan, como decíamos, todo el centro y noroeste peninsular. El dato más destacado de lluvia lo encontramos en Vigo, donde se han recogido 24 litros por metro cuadrado. De las capitales de provincia, este mapa nos muestra la lluvia en capitales de provincia. Encontramos el dato más destacado en San Sebastián, 17 litros, 15, por ejemplo, en Lugo, 16 en Burgos, en Madrid han caído esos dos, uno, por ejemplo, en Badajoz, un litro en Huelva, 10 en Palencia, 11 en Santander. Esas lluvias van a seguir durante las próximas horas. Insisto que va a llover en prácticamente todo el país de aquí al domingo y podrá llover con ganas. De momento, las temperaturas mínimas ya han bajado. Encontramos algunos valores incluso bajo cero, han bajado un pelín y seguirán descendiendo. Estas son las de hoy, las de mañana y las de pasado. Van descendiendo esas temperaturas mínimas en muchos puntos del interior, pero sobre todo hoy se ha notado el descenso de las máximas, especialmente en el centro y oeste, temperaturas que en algunos casos han bajado entre los 5 y los 8 grados respecto a las temperaturas que registrábamos ayer. Mañana siguen bajando las máximas, lo hacen sobre todo en el este peninsular y de cara al sábado se mantendrán sin demasiados cambios. O sea que ese ambiente fresco de mañana, esa vuelta al invierno, nos acompaña durante el fin de semana. Aquí tenemos el frente. Vean esa lengua de aire frío. Es una lengua muy activa de aire frío que penetra por el noroeste peninsular. Es la que nos afecta durante las próximas horas. Y además lo significativo es que la lengua de aire frío viene acompañada de flujo de norte, hace ayuda a ese flujo de norte que baja en las temperaturas. Se extiende, se queda aislada sobre el Mediterráneo y nos afecta durante todo el fin de semana. El domingo será complicado sobre todo en el sureste peninsular. De momento mañana tenemos la probabilidad de precipitaciones en el Cantábrico y en el nordeste peninsular. Nevadas en el Cantábrico, Pirineos y sobre todo en el entorno del sistema ibérico. En las horas centrales del día la nevada podría ser copiosa, irá a menos a partir de media tarde. El viento fuerte del noroeste que incrementará la sensación de frío va a soplar en prácticamente todo el país. En principio en Galicia y el Principado de Asturias tenemos jornada nubosa, con precipitaciones, con tormentas, con riesgo incluso de granizo. Viento fuerte del noroeste, temporal en toda regla y cota de nieve en torno a los 800 metros, subiendo a los 1000 en las horas centrales del día. Las temperaturas, como decíamos, las máximas parecidas a las de hoy y las mínimas quizá un pelín más bajas. Precipitaciones también localmente fuertes en Cantábrica y el País Vasco, sobre todo en las zonas más cercanas al mar, con tormenta y con granizo. Ojo en toda esa zona. Viento del noroeste fuerte, la cota de nieve 600, subiendo a 800 en las horas centrales. También precipitaciones en Aragón y en la Comunidad Foral de Navarra, acompañadas de tormenta, viento intenso y sensación de frío. En cualquier caso, las máximas en la mayoría de los casos no subirán o no llegará, mejor dicho, a los 10 grados. En principio, en el entorno de la Ibérica, la nevada podría ser copiosa durante las próximas horas, hasta mañana media tarde. La cota alrededor de los 800 metros. En el Pirineo también cota 800. Allí la nevada se intensificará especialmente mañana por la tarde y sobre todo el sábado. Luego ya no, el domingo irá menos. Precipitaciones también que podrían ser fuertes en el nordeste de Cataluña, reactivándose con la masa de aire posfrontal mañana por la tarde, con tormenta, también con granizo. Viento fuerte, en cualquier caso, entre la tramontana, que se mantiene un par de días en esa zona. Y las temperaturas también, en este caso, bajando de forma muy evidente mañana. Hoy aún han tenido valores de 16, 18 grados. Mañana ya se quedan en torno a los 12, 11. En la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, habrá chubascos. En la región de Murcia, en el interior, de forma débil. La Comunidad Valenciana más probable es en Castellón y en Valencia. Pero será sobre todo el domingo, cuando aquí pueda haber precipitaciones fuertes. Ahora lo veremos. La cota bajará a los 800 metros. También esperamos chubascos que lleguen a Baleares, sobre todo durante la segunda mitad del día. Cota de nieve, mil. Viento fuerte, el noroeste temporal, marítimo en todo el Mediterráneo. Las temperaturas se quedarían las máximas en torno a los 16. En Castilla y León, tenemos precipitaciones en toda la franja norte, en el entorno de la cordilla cantábrica, norte de León, Burgos, Palencia. Y especialmente en el entorno de la Ibérica y Soria, también en el entorno del sistema central, mañana por la mañana y esta media tarde, la nevada también podría ser copiosa en esta zona. La cota de nieve, 600, subiendo a los 900 en las horas centrales. En general, casi todo lo que caiga en Castilla y León será en forma de nieve. Viento fuerte del noroeste y sensación de frío, las mínimas en torno a 0 o 2 o 0, como mucho. Las máximas no subirán de los 6 o 8 grados. Habrá intervalos de nubes en Extremadura con pocas precipitaciones. Caerá algo al norte en forma de nieve con cota 800. En principio, en la Comunidad de Madrid tampoco esperamos demasiada precipitación, con la excepción de la sierra. En zonas de montaña, sí que la nieve podrá caer de forma abundante durante la jornada de mañana. La cota 1.000 en las horas centrales, 800 a primera hora. Y especialmente la nevada en Guadalajara, el este de Cuenca, también el este de Albacete, pero sobre todo este de Cuenca y Guadalajara. La nevada podría ser copiosa mañana. La cota 800, aproximadamente en miles de las horas centrales, acompañado de viento del noroeste. Las temperaturas en toda esta zona bajando, sobre todo en el este de Castilla-La Mancha. Y en principio en Andalucía, precipitaciones también en el este de la Comunidad. La cota 600-800, esas precipitaciones se mantienen dos días más. La nevada va a ser bonita. En las Béticas, durante los próximos días, el viento fuerte en el estrecho, viento de noroeste-oeste, las temperaturas bajando, sobre todo en el este de Andalucía. En principio en Canarias, mucho viento del nordeste, temporal fuerte. Luego también tendremos precipitaciones incluso en forma de nieve el lunes. Viento fuerza 7, áreas de mar gruesa. Y chubascos, especialmente en el oeste de las islas y sobre todo en la mitad norte. El resto del continente europeo, mucha nevosidad, pero pocas precipitaciones. Y los próximos días, lo que decíamos, la bolsa de aire frío se queda aislada en el sureste de la península ibérica y se instaura viento del este. Con lo cual, las precipitaciones se quedan sobre todo en el sureste peninsular. Lo vemos rápidamente en el pronóstico. El sábado, las precipitaciones, por un lado, de componente norte en todo el Cantábrico, algo en el entorno del sistema central ibérico. Y los chubascos empezarían en el sureste peninsular y sobre todo el domingo sería el día en que las precipitaciones se afeitarían en el sureste. Ojo, la Comunidad Valenciana podrían ser lluvias fuertes, el este de Andalucía, de Castilla-La Mancha y la región de Murcia. Incluso, acompañadas de esas precipitaciones, detormenta la cota 800 metros en el sureste. Y ya el lunes, la precipitación se quedaría hacia el sur e incluso tendríamos algunos chubascos, como decíamos, incluso en Canarias. Allí la cota de nieve acabaría bajando a los 1.200 metros. Precipitaciones en forma de nieve y además es jueves, nos toca poner la nieve al día. Empezamos el repaso por la cordillera Cantábrica. Manzaneda abre tres remontes y dos pistas. Este fin de semana en el Itariego cinco remontes y cuatro pistas. San Isidro, doce remontes y veintiuna pistas abiertas. En Valgrán de Pajares tres remontes y quince pistas. Fuentes de invierno abre cinco remontes y quince pistas también. En Alto Campo, diez remontes, quince pistas. Y nos vamos al sistema ibérico en Valdezcaray. Tenemos nueve remontes y dieciocho pistas. Astún abre quince remontes y cincuenta pistas. Este fin de semana, Candanchú, cuarenta y tres pistas y veintidós remontes. Formigal Panticosa, treinta y cinco remontes y ciento veinticuatro pistas. Cincuenta y siete abre Cerler, con todos los remontes funcionando. Ocho remontes y todas las pistas abiertas. En Jabalambre y en Valde Linares, todos los remontes y once pistas. Vaqueira Beret, todos los remontes, todas las pistas abiertas. Al cien por cien de funcionamiento de la estación. Todos los remontes en Boita Uy, treinta y siete pistas. Abre todos los remontes y veintitrés pistas. Porta Iné, en Spot Esquí, todos los remontes y dieciséis pistas. Tabascán abre tres remontes y tres pistas. Todos los remontes abiertos y 49 pistas en Masella, en La Molina, todos los remontes funcionando. Este fin de semana, en Valde Nuria, todos los remontes y ocho pistas. En Valter, dos mil, diez remontes y diez pistas. La Pinilla abre ocho remontes y catorce pistas el fin de semana. Valde Esquí, quince remontes y veinticuatro pistas. En el caso de Puerto Nueva Cerrada, seis remontes y seis pistas. Y en Sierra de Beja, la Cobatilla, cuatro remontes y trece pistas. Y acabamos en Sierra Nevada con todos los remontes abiertos y 119 pistas abiertas este fin de semana. Bueno, y además de ser jueves, estamos de estreno. Empezamos nueva temporada de Cuéntame cómo pasó después de la punta. Buenas noches y hasta mañana.